Liga de Motociclismo de Nariño, Club Motosan, Alcaldía de Samaniego, se preparan para la novena válida departamental de Moto Velocidad este próximo 6 de noviembre. Entrevistamos a sus representantes frente a esta preparación. Mi nombre es Jairo López Marmolejo, secretario de la Liga de Motociclismo de Nariño y parte de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Motociclismo. Con las autoridades del municipio, con el club organizador del evento, Club Motosan, ya es la segunda visita que tenemos al municipio para homologar el circuito. ¿De qué se trata la homologación? Es mirar los puntos críticos, los puntos álgidos, donde va la ambulancia, es un inicio del plan de contingencia. Ya tendremos dos reuniones más con las autoridades para ya establecer definitivamente. Este preliminar ya está establecido, son 1.400 metros. Se está haciendo una coordinación con la Liga de Motociclismo del Cauca, que también tenía un evento para ese mismo fin de semana. Pues dado que para ellos es más fácil adecuarse a las carreras, entonces tenemos el día sábado estaremos en el municipio de Tangua, el día domingo estaremos aquí en Samaniego y el día lunes nos estaremos desplazando hasta Popayán para terminar la segunda válida del campeonato Corona Extreme. Tienen establecidos nueve categorías que pueden ser 14 carreras o 13 carreras. ¿Por qué? Porque hay unas categorías que ameritan tener clasificación, o sea, hay una cantidad de pilotos tan numerosa que no podemos enviarlos todos. Si hay más de 40, necesitamos clasificarlo, entonces serían 14 carreras. Lo tenemos establecido a partir de las 11 de la mañana, aproximadamente hasta las 4 de la tarde, con servicio de televisión, con pantallas en diferentes puntos de aquí del municipio, que le darán cobertura y más realce a este evento de motociclismo, que como lo decían hace seis años que no se llevaba a cabo. Realmente que la alcaldía y el municipio no han escatrimado esfuerzos para eso. Ya se tienen unos compromisos con empresas patrocinadoras, en este caso Valcosto, que nos va a prestar las vallas, las carpas, y se está haciendo la consecución también, aparte con la gobernación de Nariño y otras entidades. La idea es tener un 80% de seguridad para los espectadores y más aún para los deportistas. Entonces tendremos cerca de 700 vallas, que realmente nos brinda seguridad. Aparte de eso, el hospital aquí tiene cuatro ambulancias, dos que estarán en el recorrido, dos disponibles en el hospital. El grupo de Club Motosam cuenta con 25 personas aproximadamente. El día 26 estaremos aquí dictándoles un cursillo de manejo de banderas y de organización de eventos, pues para que todo esto salga bien, no dejar nada al azar. Dada las características, dada la premiación, dado el escenario y la presencia de pilotos que ya se cursaron invitación a Amico, obviamente Rigo Salazar, Jaime Ortiz, Felipe Hernández, más los pilotos de aquí de Samaniego y los de Nariño, realmente promete un espectáculo uno a. Mi nombre es Luis Alberto Díaz, soy el presidente de Motosam de aquí del municipio de Samaniego. Dando gracias a Dios, pudimos llegar a un acuerdo con la colaboración de la alcaldía municipal. Queremos brindar un buen espectáculo aquí en Samaniego con una muy buena organización. Tenemos una muy buena premiación. Yo creo que se ha estimado en hacer un buen evento prácticamente. Nosotros como club somos más de 20 miembros, los cuales tenemos una capacitación para la logística como tal del evento y estamos prácticamente repartidos en grupos de trabajo para el momento de la organización del evento. Lo que sí estamos es pues recomendando a la gente que este evento pues de alto riesgo, entonces invitamos a la comunidad pues que en el momento del evento pues tengan sus precauciones necesarias para así poder no tener de pronto algún incidente al momento del evento. Si en competir estarán aquí aproximadamente aquí en Samaniego. La idea es organizar, nos falta todavía organizar el plan de contingencia como tal del evento donde están involucradas las autoridades, lo que es Policía Nacional, Ejército Nacional, Cuerpos de Socorro y la institución del Hospital Lorenzita Villegas de Santo. El motociclismo tiene muy buena acogida aquí en Samaniego y el comercio nos colabora. Nos ha colaborado bastante y esto hace de que este evento haga que reactive el comercio como tal en Samaniego. Este evento trae mucha, mucha ofrencia de público de los municipios cercanos y de diferentes zonas del país porque igual vamos a tener pilotos de muy renombrada categoría. Igual va a estar Rigo Salazar que es un referente a nivel nacional y es nuestro piloto por decir insignia de aquí de Samaniego a pesar de que tenemos también muy buenos pilotos que es Víctor Andrade, Manolo Herrera, tenemos a Juan David, Andrés Casanova. Entonces yo creo que tenemos con que dar un buen espectáculo aquí los mismos locales como participantes. Los invitamos para el 6 de noviembre a partir de las 10 y media de la mañana ya estaremos con la transmisión en vivo por Canal Satel. Vamos a hacer una transmisión con cámaras en vivo como tal para que la gente pueda tener mayor seguridad de pronto desde su casa, los que no puedan salir y piren el espectáculo del motociclismo que es un muy buen evento. Gracias por ver el video.